Tres días pensándote, devorándote en mi mente, recordándote Tres días pensándote, devorándote en mi mente, recordándote Tres días pensándote, devorándote, devorándote Baby, tú eres mi ángel, mi Dios y mi cruz La que en mi oscuridad me llena de luz La que me protege y me cuida, la que me ha cambiado la vida Tú eres todo lo que yo tengo, lo único que quiero en mi vida Baby, tú eres lo único que yo quisiera tener siempre a mi lado Lo único que amo, lo único que yo siempre he deseado Baby, eres tú, solo tú Si supieras que yo, me paso pensando en todas las cosas que yo te quiero hacer Lo rico que se siente es ponerte en cuadro y de nuevo poderte comer Qué rico bebé, se siente tu piel Yo te escogiera de nuevo si yo volviera a nacer Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor Desde que te dejó sola Y ahorita tú eres mi Dios y yo soy tu oscuridad Baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor Desde que te dejó sola Y ahorita tú eres mi Dios y yo soy tu oscuridad Baby, tú estás mojada Yo te la de ambos esos dos rotos Y ese toto te lo derroto Después la boca te explota Y todas las fotos de él te las voto Y acabé de comprarme un Mercedes 550 SL Pero yo no voy a postearle en las redes Hasta que yo lo mate a todos ustedes Tomándote Guayándote Tú totito Tú tocándote Todo el día pensándote Devorándote en mi mente Recordándote Todo el día pensándote Devorándote en mi mente Recordándote Recordándote Yeah, yeah Baby, yo soy tu sol Tú eres mi resplandor Desde que te dejó sola La vista tú eres mi Dios y yo soy tu oscuridad Baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol Tú eres mi resplandor Desde que te dejó sola La vista tú eres mi Dios y yo soy tu oscuridad Baby, tú estás mojada 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 Farro Farro Free and 9 Doble A Shadow Towers Shadow Towers See you Bye Fan Game Ya Sonata Adiós Adiós Adiós